Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Haz clic y cierra la ventana. Eh, ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Así es, y por eso tenemos al señor, el doctor Tecnología Morris de Alba. Nos estabas diciendo que la inteligencia artificial recreó imágenes de Don Ramón del Chavo del Ocho. Así es, están por todos lados. También la vamos a subir ahí en nuestras redes sociales. Arroba el Freeway Show. Morris, Morris. Métanse a verlas. Morris, ¿puedo subir yo estas imágenes de inteligencia artificial de Don Ramón en mis redes sociales? Claro que sí, señor Don Panchote, claro. Nada más porque me diste permiso. Ahí en Panchote Mercado en Instagram, Panchote Mercado en Instagram. Y también yo las voy a subir en arroba Morris de Alba. Bueno, pues ya la inteligencia artificial ha creado. Ya hemos visto, por ejemplo, el Papa Francisco. Claro. Que lo subieron ahí, pues ahora sí, con ropa así muy moderna. De moda, claro, de moda. Pero fíjate que lo están criticando mucho también porque han estado creando, pues ahora sí, que esta inteligencia artificial, pues fotos de famosos pero desnudos. Ah. Entonces, muchos están criticando esto porque, pues, es algo fake. Sí, es algo falso. Pero ahora. Oiga, ¿usted dónde es la palabra? ¿Por qué no dice falso? Usted está en un programa en español. Pues para que me entiendas, Aida, para que sepa yo más o menos ahí le speak in English. Que es algo fake. Algo falso. Hubiera dicho falso ya, Morris, por favor, oye. Bueno, pues. Ay, Panchote, cálmate. Don Ramón, Papa Pancho, está en esta inteligencia artificial recreado con películas de Hollywood y lo podemos ver ahí como Superman. Guau. Imagínate, Don Ramón Superman van a poder ahí ver también a Don Ramón como si fuera un actor de los piratas del Caribe, como se viera. Claro. Se ve muy guapo, así como el 007. Sí, pero bien musculoso. Pero se ve súper real, o sea, súper real. Las imágenes son increíbles también. Don Ramón en la película de Mad Max. ¿La has visto la película de Mad Max? Yo no la he mirado. No la he mirado. Mad Max, sí. Ay, no, Panchote. Ay, Panchote, ¿qué te pasa? Te hace falta barrio, güey. No la he mirado. No la he mirado. También Don Ramón como el agente 007. Oye, ¿habrá alguien que le sepa esto de la inteligencia artificial y recree ese tipo de imágenes? Te les voy a decir por qué. Porque la gente que trabaja en televisión, pues son todos muy guapos y muy guapas. La gente que trabaja en radio, pues somos feitos. ¿Verdad? Eres feo. No hables por todos, güey. Bueno, entonces, de mi parte. Así habla por ti. Si alguien sabe manejar la inteligencia artificial, ¿podría ponernos bien perrones ahí en una foto? Yo digo que sí. Oye, sí, sí, cierto. Por favor, si pueden agarrar nuestra foto, ahí en Panchote Mercado en Instagram, y ponerla en algo así. Oye, a lo mejor me miro bien perroño. Oye, arroba morrisdealba, también yo quisiera ser así como un superhéroe. Sí. Lo que sea. ¿Cuál de todos les gustaría hacer? Mira, después de este cuerpecito, lo que sea está bien. Claro, alguien que sepa manejar la inteligencia artificial que puede hacer algo así, estaría muy bonito. Oye, también, fíjate, subieron una foto de Don Ramón como actor en El Señor de los Anillos. A él las vamos a subir todas para que lo vean, y la verdad están increíbles y muy realistas. Es lo que está llegando la tecnología, Panchote. Sí, claro. Ya sé en qué nos deben de hacer. ¿En qué nos deben de poner a Morris y a mí? Sí, a ti a SpongeBob y a ti a Patricio. Ay, Dios mío. Y tú la chistrina. Claro. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el freeway. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Bueno, ¿quiénes se envejecen más rápido, los hombres o las mujeres? La respuesta. Las mujeres. ¿Qué? Las mujeres según un estudio. ¿Qué te dije? Las mujeres. Estabas en lo cierto, Morris. No te creo. No te creo, no es cierto. Y mira que regularmente cuando hacen este tipo de estudios siempre dicen, no, teníamos a 3.000 personas, a 4.000 personas, 5.000 personas. ¿Quién hizo este estudio? La Universidad de Copenhague. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo fui ahí a esa universidad. Búscala, búscala, por favor, ahí, Copenhague. Estuve como tres años en esa universidad. ¡Uy! Espera si termine algo. Uy, sí, Morris. Bueno, los hombres empezamos a envejecer a los 40 años, las mujeres a los 19. ¿Ah, sí? Uy, entonces tenemos una cincuentona aquí. ¿Cuántos años tienes? Yo, 30. Tenemos una viejita aquí en la cabina. 30 años. Estás a punto de retirarte, mi crea. No creo, no creo, no creo. Yo que tú me apuro, si no me quedo a vestir santos. O sea que yo prácticamente soy un niño. A mis 35 años de edad, soy un bebé. Bueno, eso sí lo creo. ¡Bebé, soy un bebé! O sea, sí son niños, niños mentalmente. Tú eres el más viejo de aquí de la radio, güey. Estás desde que está el cucuy, güey. Por favor, Morris. Por favor. Te van a hacer una estatua allá. Están preparando la estatua aquí afuera en tu nombre. No, 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 Morris. Por favor, mira, este estudio se hizo a más de 33 millones de biopsias. Sí. De 4.9 millones de personas de diferentes edades entre los años de 1970 al 2018. O sea que, mira, estamos hablando de millones, de millones de personas que fueron parte de este estudio, ¿eh? Anda. O sea, y llegaron a esa conclusión de que las mujeres empiezan a envejecer a los 19 años. El hombre a los 40. Eso explica por qué la mujer tiene un montón de cosas ahí para ponerse en la cara y que una cremita para esto, que polito para esto otro, que... Claro que sí, para cuidarnos. Con razón, con razón me siento así como un niño. Pues yo creo que por eso, porque mira... Es que si tú eres un niño, Morris. A los 19 años empiezan a envejecer. Ay. O sea... No te creo todavía, eso es falso. Ahí está la información. O sea, Googlelele, por favor, ahí. Fake. Googlelele, por favor, ahí. Me hiciste acordarme de un chiste de viejitos, güey. ¿Cuál? Que le llega un viejito con su marido, una viejita con su marido y le dice... Viejito, hoy vamos a hacer cosas nuevas esta noche, será especial. Y me voy a poner mi traje de Eva. Y se le queda viendo al viejito y le dice... Pues, plánchalo, viejita, plancha. Oh, my God, qué desgraciado. Pura, cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Te invitamos para que este fin de semana, que es el fin de semana del Día del Niño, te conviertas en este ángel de esperanza. Que tantos niños enfermos de cáncer están esperando por ti. Y que obtengas esta camiseta que te estamos mostrando con muchísimo orgullo, tanto Morris como su servidor y como esta... Zayda, Zayda. Siempre se me olvida tu nombre, Zayda. Zenaida, dile Zenaida. Zenaida, ingrata. Que portes esta camiseta con muchísimo orgullo, porque esta camiseta salva vidas. Así es, solamente con 19 dolaritos al mes te puedes convertir en un ángel de esperanza y celebrar el Día del Niño con nosotros. Marca ahora mismo al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Al volver en el Freeway Show. ¿Piensas que tu mujer está enamorada de ti? Pues piénsalo dos veces. Te vamos a decir una triste realidad. Mira, yo cuando leí esto dije yo, Dios mío, ¿será que mi mujer está enamorada de mí? Lo vamos a platicar ahorita al regresar. Y no te olvides de bajar la aplicación de Euphoria a tu teléfono. Búscanos ahí como el Freeway Show. Tenemos un canal privado que es 24-7. El Freeway Show. Y haznos de tus favoritos. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante, pero cierto, ¿vale? Amigos, ahí te va. Oye, ¿piensas que tu mujer está enamorada de ti? Piénsalo dos veces, como te lo dijimos anteriormente. Dice esta encuesta que ocho de cada diez. ¿Ocho de cada diez? Sí, sí, déjala, termino de decir. Ocho de cada diez mujeres no están enamoradas de su marido. Ahorita, en la actualidad. Ay, ay, ay. En la actualidad, amigos. O sea, estás diciendo que una de nuestras mujeres podría no estar enamoradas de nosotros o las dos. Posiblemente. Claro, tú estás casado, yo estoy casado. Tú no estás casada, Zayda. No. Sí. Posiblemente tu esposa no está enamorada de ti, Morris. Posiblemente mi esposa no esté enamorada de mí. Esto está muy grande. Ocho de cada diez. Ahora, sí se casaron enamoradas según esta encuesta. Sí. O sea, se casaron enamoradas. Pero la costumbre, el día a día, el ser monótonos, el tener diferencias en la pareja. La comodidad también de que, bueno, pues otro no me va a dar lo que me da él. Pues me quedo. La seguridad, pues la seguridad que tú le brindas, posiblemente otra persona no se la vaya a dar. Pues me quedo. Ajá. Protección también, entre otras cosas. O sea, tú dices que las mujeres entonces es porque son más... No, yo no digo, dice esta encuesta acá. Yo no digo. No, no. Dice esta encuesta. Si tú la estás diciendo. No, no, pero yo no lo digo, dice esta encuesta. Oye, chicos, ¿qué traen contra las mujeres ahora, eh? Nada, nada, nada. Anda en furiosos de que primero que nos vamos a envejecer más pronto que los hombres y ahora que no queremos a nuestros esposos. Es que yo no sé, ocho de cada diez mujeres no están enamoradas de su marido. Esto dice entonces que son más exigentes, porque a veces sí, o sea, a veces la mujer es más exigente y, por ejemplo, pues quiere más cosas. No, no sé. Hay que abrir las líneas porque esto está interesante. Yo quiero preguntar, o sea, ¿habrá alguna mujer que no esté, que esté casada y no esté enamorada de su marido? Pero no será que, a lo mejor no en los latinos, no en los hispanos, los mexicanos, posiblemente en otro tipo de personas. Yo digo que dependiendo la mujer. Ocho de cada diez, se me hace una exageración. Mira, por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, ¿sabes qué? No quiero a mi marido porque es un borracho. Ah, ok. O sea, pero todo lo demás, pues, cumple con el dinero, cumple con la casa, la mantiene y está a gusto. A ver. Pero así que diga, ay, me le voy a aventar porque estoy bien enamorada, no. Y luego conozco otra también. Sí. Que. Ya ve, ya están saliendo. Sí, 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 o sea, que no esté enamorada. Sí. Porque el marido huele mal. Sí. ¿Qué? Mira, aquí no estamos juzgando, yo estoy sorprendido por el número ocho de cada diez. Que la buchaca. Enamoradas de su marido. Le huele a este cuate. Entonces, que no, que no, que no lo aguanta, que ya no aguanta porque le huele la boca a caño. O sea, ¿las mujeres quieren toda la perfectud? No, no, no sé, la verdad que no sé. ¿Habrá alguna mujer que escuche este programa y que se siente identificada ocho de cada diez no está enamorada de su marido? Pues, ¿sabes qué? Yo tampoco estoy enamorada de mi marido. Pues, ¿no estás casada? Exactamente. Sí, por eso estamos las llamadas telefónicas. Ay, Dios. Ay, Zayda. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante, pero cierto, ¿vale? Bueno, se acaba de sintonizar, te estábamos platicando que según una encuesta, ocho de cada diez mujeres no están enamoradas de su marido. Y a mí, Dios, se me hace demasiado. Ocho de cada diez. ¿Tu mujer está enamorada de ti, Pancho? Pues, yo ahora no sé. Pues, yo creo que sí. ¿Qué te reclama? ¿Cuáles son los reclamos de tu mujer? Que no hablo casi. Que no hablo. Todo lo hablas ahí en la radio. No hablas aquí en la casa. No sé, la verdad que no sé. Bueno, vamos a... Te saco las palabras. Respuesta de parte del público en el 1-844-370-4839. Mira, tenemos a María con nosotros. María. La de la pata fría. ¿Tú estás enamorada de tu marido o no? No enamorada. Ahí está. Acostumbrada. Está acostumbrada. Mira, pero ¿por qué? Es más la acostumbre que la amor. Ya después de 32 años, juntos, estamos de acuerdo y todo. Yo trabajo, él está deshabilitado, pero yo trabajo y le digo, ten, aquí está el cheque. Hazlo como lo que tengamos que hacer. Pero, oye, ¿no te sientes enamorada ya de él? No enamorada, pero sí estamos en acuerdo en muchas cosas. A propósito, ya tenemos tres años divorciados, pero vivimos en la misma casa. Oye, ¿pero qué es lo que no te gusta de él? O sea, ¿por qué te divorciaste? No es que no me guste, sino que ya las cosas son diferentes. O que ya después las mujeres pasamos por una época, una temporada, que tienes tus cirugías y todo, y ya tu vida ya no es igual. Oye, María, ¿y tú crees que esta encuesta está muy pegada a la realidad? ¿Ocho de cada diez mujeres no está enamorada de su marido? Sí, nos comprendemos, nos ayudamos, no sé, todo, todo lo que tú quieras, sí, pero ya no es igual, el mismo amor que como estaba al principio, hace treinta y dos años, ya no es igual. Yo espero que la china esté enamorada de mí, tú a mí. No, nada, sí te entiendo. Mira, tenemos aquí, este, ¿dónde está Gustavo con nosotros? Gustavo, te escuchamos, ¿tú crees que esto sea cierto? ¿Crees que tu mujer no está enamorada de ti? Ah, cien por ciento seguro. ¡Ay, Gustavo! ¿Y eso? ¿Cómo? Es como dice María, es exactamente lo mismo que pasan las relaciones de mi alrededor, es una costumbre y las necesidades, tanto de los hijos, el amor, cien por ciento no existe, existe solamente de un hijo. Oye, ¿qué es lo que más te reclama? ¿Qué es lo que más te reclama a tu mujer, Gustavo? ¿Qué te interesa? Se puede decir el trabajo, porque yo tengo un trabajo que no tengo horario, y pues simplemente porque la mujer quiere tener más libertades, pero al mismo tiempo quiere tener más, imponerte más cosas. Gustavo, esto viene, esto viene de... Sí, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, se le colgó a Gustavo, creo. A ver. Se le colgó a Gustavo, pero bueno, ok, mira, tenemos aquí a Saco con nosotros, si acabas de sintonizar, dice esta encuesta que ocho de cada diez mujeres no está enamorada de su marido. Saco, te escuchamos, ¿crees que esto es cierto? ¿Tu mujer no está enamorada de ti? A ver. ¡Saco! ¡Claro que no! ¡Ay, Dios! ¡Nadie! ¡Por eso me acabo de divorciar! ¡Ay, Dios! ¡¿Qué te hizo?! ¡Dios! Mira, mira, ellas, o sea, se vuelve costumbre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar, como usted es Morris de panzón y feo, pues usted es costumbre. Entonces no estás enamorada de tu mujer de ti, güey. El Relajo de las Tardas está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¿Alguna vez se han dicho o te han hecho comentarios destructivos como lo le dijeron a Salma Hayek en su momento? Una vez le dijeron a Salma Hayek, fíjate, le dijeron. ¿Qué? Habría sido la estrella más grande de Hollywood de no ser mexicana. ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Qué duro! ¡Claro! ¿Cuándo nos han dicho? Bueno, la gente siempre hace comentarios destructivos. ¡Claro! Y a lo que voy, mira, si ella se hubiera detenido, se hubiera molestado, se hubiera incomodado, hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya renuncio, no voy a seguir trabajando en esto que amo, que es el cine, que es el... ¡Acá, Hollywood! Fíjate, se hubiera hundido completamente, pero se fortaleció esta mujer. Yo creo que es un gran ejemplo para poder seguir echándole ganas. ¿Cuántas veces no te han dicho cosas que no vas a poder lograrlas? Y mira, aquí está, suave. Siento que le dio ánimo para darles cuenta que no era cierto y que mira, y mira dónde anda ahora. Y la edad y todavía guapa. Ella y Elisa González. Eiza González. Eiza, oh, así se dice. No es Elisa, es Eiza. Es que en el rancho le decimos Elisa. En Aguascalientes le llama... Sí, nosotros ahí en Aguas le decimos Elisa. Elisa. Para que tú sepas, ¿eh? Perdón, perdón. O sea, pero son una de las mujeres. Las mujeres más influyentes aquí en el cine en Estados Unidos. Muy guapas, sí. Sí. Muy guapa la mujer. ¿Quién más? Sí. Es que Juan, hay muchos hispanos, el Anthony Queen, ¿no? Por ejemplo, ahorita también Eugenio Derbez también le está haciendo mucha en la industria aquí del cine americano. Claro, exactamente. Yo voy a continuar trabajando, aunque me diga eres un bruto, no sabes hablar. ¿Cuántas cosas destructivas a veces te dicen en este tipo de ambientes? A mí me hago oídos sordos y sigo. Como el jabón que se te resbale, gordo. Que se resbale, seguimos teniendo trabajo. Así es de que, ah, pues. Oye, ¿sí sabías que? Que mucha gente se sigue ardiendo. ¿Salma Haig fue mi novia? Ah, ya. Claro. ¿Sueños, Morris? Cuando el pistolero. Se acabó, se acabó, se acabó. La de todo México, brilla por su belleza en TikTok. Ella se llama Brenda Yesenia Noriega Sánchez. Es del hermoso estado de Guanajuato. Allá tiene su taquería en el mero León, Guanajuato, donde se dan las mejores pieles, señores. Y vaya qué piel de mujeres. Ay, Diosito. Oye, pero. O sea, qué guapa se ve una mujer, o sea, trabajadora. Por ejemplo, en su caso, tiene un machetote en la mano. Lo vamos a subir ahí en las redes sociales. El cuchillo de taquero, eh, la señora, eh. Haciendo birria. Y mira, la birria se ve, se ve bien sabrosa, loco. Mira, esta mujer, amigos, está espectacular. Si me permiten, la voy a publicar. ¿Puedo publicarla o no la puedo publicar? ¿Sabes qué, Pancho? Te doy permiso. ¿Sabes qué? Sí, está bien guapa. La voy a publicar yo primero para que se te quite. Arroba Morris de Alba la voy a publicar yo primero. Te voy a ganar. No, yo también la voy a publicar. Amigos, véanla. Panchote Mercado en Instagram. Panchote Mercado en Instagram. La mujer está espectacular. Porque esa mujer es mía. Ella dice. Ay, ustedes. Para que vean que las bonitas también sabemos trabajar. Todos que están escuchando deben de ver a estos muchachos ahorita mismo. Porque andan babiando aquí. Es que, la verdad, o sea, por esta lady birria. Por ejemplo, también las muchachas que venden fruta o verdura. Sí. Ay, me encanta de ellas. Se ven bien guapas. La neta con el mandil y todo el rollo. Las meseras. Uf, no, yo conocí unas meseras guapísimas. Las cajeras de banco que llegas y te atienden. Ay, no, no, no. Sí, señor. Ay, zuladas. ¿De cuánto quieres su billete? Yo quise conquistar a una cajera de un banco y me dijo no, que porque era muy ranchero. Me dijo, no, eres muy ranchero. Ya te escuché en la radio y te escuchas muy ranchero. Ay. Así me dijo. Es que sí, es que el cobre te sale, güey. Así me dijo. Pero más que nada, ellas están bellas, pero, Dios, trabajadoras las muchachas. Están en Las Vegas. ¿Quién? Las muchachas. ¿Cuál de todas? Pues dijiste que están en Las Vegas. No, no dije que están en Las Vegas. Dije que aparte de ser bellas. Ah, bellas. Ay, buena atención. Aparte de ser bellas, son trabajadoras y dándole duro al trabajo y a lo que quieren hacer en su vida. Aparte de tonto sordo. A ver, está Lady Virriera, pues ya ven que está guapísima, ¿ok? Ahí la van a poder mirar en redes sociales. A ver, una mujer que esté hermosa también y también trabaje. Si nos pueden marcar aquí en cabina, al 1-844-370-4839, eres tú una mujer guapa y también trabajas, Zayda. Es una mujer muy guapa. Exacto, productora, guapísima. Sabe trabajar. Vamos a subir una foto de ella para que la vean ahí en arroba el freeway show y también da tus redes sociales, Zayda, para que te conozcan. Sí, me pueden agregar como arroba es Zayda la producer. ¿Tú eres guapo? Claro, señor, mire, guapo, formal. Es más, ando buscando una mujer guapa y trabajadora para que me mantenga también. Ya tienes una en la casa, tu esposa morir. Dice que esa es la chacha. Márcale y échale a desmadre con estos miopes. Yo diría enteros. 844-370-4839. Es tu línea directa al freeway show. La primavera huele a flores, aire fresco, a zorrillo. ¿Zorrillo? Ey, yo no soy zorrillo, pa. El freeway show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... Te estábamos platicando que México tiene la mejor taquera, Lady Birria. Le llaman a esta mujer. Se llama Brenda Yesenia Noriega Sánchez. Guapísima, espectacular. Es como el... Ese día Diosito dijo, voy a hacer algo bien guapo. Pancho anda babeando ahorita. Los dos andan babeando. Ahí subimos el video de la taquera en Panchote Mercado en Instagram, ahí en Morris de Alba y también en el freeway show. Ahí está el video de ella. Y te estamos preguntando, a ver, mujeres guapas y que también saben trabajar y muy fuerte. Mira, tenemos aquí a Isis con nosotros. No, no Isis. Isis. Se llama Lizy. Oh, Lizy. Ay, no. Ay, Panchote. Apúntalo bien acá, Dios mío. Cómprate lentes. Ay, no. Oye, Lizy, entonces, tú eres una mujer guapa y también laboras bastante fuerte. Sí, yo trabajo como pintora, pero yo trabajo en la construcción. Ay, con ganas de que me... Ay, un aplauso para ella, por favor. Con ganas de que me pintes, chiquita, bebé. Cálmate, Panchote. Oye, ¿y qué es lo que te piropean más a ti, Lizy? Pancho anda bien. Lizy. Acelerado. Porque es una mujer guapa. Pues, la verdad, siempre está en el que ya sea chirroquero, ya sea macero. O sea, de todas las empresas siempre ahí andan de que, ay, ¿por qué estás aquí? Que estás bien bonita, que te deberías de conseguir un vato que te mantenga y te tenga en la casa. Ay, no. ¿No? Yo no soy muñeca de porcelana. Yo me gusta trabajar. Ay, me encanta eso. Eso, eso. Eso, eso. De esas ando buscando. No te dicen, deberías de ser... Ya tienes una. No te dicen, deberías de ser modelo tú, chiquita, bebé. Sí, bueno, sí. Oye, Lizy, ando buscando a alguien que me pinte mi casa. Lizy, Morris. Lizy, oye, Lizy, ¿tienes Instagram o algo? Deberías de mandar una foto. Sí, Lizy. ¡Foto! 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 Lizy, ¿tienes Instagram o no tienes Instagram? No, no tengo Instagram. Ah, ok. Sí. Oh, deberías de abrir un OnlyFans tú, Lizy. Ay, ya, ya, por favor. Ya, 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 amor. Tenemos con nosotros Aida también, una mujer guapa y que elabora fuerte. Aida, buenas tardes, chiquita. Ay, no, no puedo con estos muchachos ahora. Aida, ¿a qué te dedicas, mi amor? Aida. Ya le dio pena. Ya ves, la aceptaste, güey. Yadira. Yadira, Yadira. Yadira, te escuchamos. Hola, Yadira. No las asustes, güey. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué te dedicas, mi amor? Soy troquera. ¡Ay, troquera! ¡Ay, ya, ya! Un aplauso para ella, por favor, chicos. Un aplauso y un saludo para todas las troqueras. Con ganas de ayudarte a meter cambios, mi querida. Ay, ¿escuchas a estos hombres? Oye, Yadira, ¿y te piropean mucho también a ti? No, pues sí, sí. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. ¿Qué te dicen? Yadira, ¿conoces más mujeres troqueras como tú o hay poquitas? ¿Qué te interesa, Morriz? Yo conozco a mí de los dos. Sí. Igual que como los hombres, es como mujeres también. Uno se conoce en el camino, en los truck stops y todo eso. Oye, ¿y cómo reaccionan los hombres cuando de repente bajas del tráiler y miran este monumento de mujer? No, pues. Se les quebró la casi cuello. ¿Eh? ¿Qué te dicen? Se dicen como like, what the what? Ah, sí, claro. Ella se bajó y luego no es troque, troque. Es un tubo manejo un hasha. Ah, ¿cuáles son esos? Yo soy bien menso. Sí, ¿cuáles son esos, mi amor? Sí, ¿cuáles son esos? Una Ram, ¿sabes? Una Ram. Una de esas bien, así, bien perronas. Oye, ¿y qué es lo que te piropean más? La pierna, los ojos, los labios. Panchote. ¿Qué te piropean? Para saber. ¿Quieres que le diga a tu esposa? ¿Qué te piropean? ¿Todo? Todo, todo. No tengo más niña cádida, ya, todo es completamente bien. Oye, ¿y no te gustaría darle así una vuelta a un locutor así que lo lleves ahí en tu tráiler y te vaya platicando y todo eso? ¿Casi como experiencia? Sí. Pues sí, ¿cómo no? ¡Ay! Uf, ya, ya. Ya se armó, Panchote. Oye, Yadira, ¿y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Treinta y cinco. Oye, ¿y se puede saber cuáles son tus medidas o no se puede saber? Oye, ya es mucho pregunta. Bueno. ¡Cálmate! No empieces. Sí, 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 muy bien, muy bien, Yadira. Bueno, ¿sabes qué? Me agrada mucho tu voz, Yadira. ¡Panchote, asosiegate, Panchote! Un día deberías de darme un ratecito para ello. Mira, yo descanso desde las siete de la tarde de los viernes y regreso hasta el lunes a la una de la tarde, tengo que estar aquí en la radio. Mira, tengo a tu esposa en la línea ahorita mismo de los dos. ¿Cómo eres aguafiestas? Para que los castigues. Sí, ¿cómo eres aguafiestas? ¡Dale chance, Panchote! No, no. ¿Por qué no eres celosa? ¿Por qué eres celosa, Dios? No soy celosa. Ya apáganle el micrófono. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador. Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!